Pues estamos con Romina, que esta noche entregas el premio Música a David Bustamante. ¿Tú eres muy de cantar, Romina, o en la ducha solo? Sí, de cantar, de dar el cante, todo a la vez. Canto mucho, pero la verdad que no en público porque no tengo mucho oído. ¿Y no te gustaría afinar el oído en Tu cara me suena, por ejemplo? Ya, ya, ya me lo han comentado, pero es que afinarlo yo no creo que sea... No, no son... No, no, no podrían. No creo que sea posible. Bueno, ¿y entonces qué proyectos tienes, Romina, para esta temporada? Tengo proyectos, pero un poco más adelante. De momento estoy cuidando de mi enano, que me da muchísimo trabajo, pero disfrutándolo mucho de la familia y estoy encantada. Pues a disfrutar esta noche. Pues muchísimas gracias.